En este cassette no caben todas las cosas que quisiera decirles de ustedes, verdad? Mira... Si, si, si Pienso que así, en el grupo debe de haber confianza, no más que nada Hérica, lo hiciera Ya me caíste más A ver, ¿cuántos señas tiene? Doce Lo ya, ¿diste que tenías siete? Este... Estaba yo pensando salirme del grupo Ah, pues cuando todo el mundo andaba enojado con todo Hay que seguirnos hablando, pues aun Al fin y al cabo nos llevamos bien todos Eh, ¿no? Si, no más No, la verdad Yo quisiera que estuvieran ¡Gracias! Las 10 de la mañana eran el día para ensayar del ensamble Yo lo esperaba con muchas ganas No, te imaginas cuando ya podamos invitar gente de la sinfónica a tocar con nosotros Y ahora David está en la sinfónica Y bueno, pues muchos de los que ahora integran la orquesta estamos en la sinfónica Y eso ya es un logro bastante, es como un sueño Un sueño choleño El ambiente es bastante padre y pues todo el mundo se lleva muy bien Eso es lo que me gusta y que se trabaja bien, hay una buena conjunción musical en estos momentos Me siento muy contenta, estaba muy nerviosa al principio, pero me siento muy bien Y me amo mucho el ambiente y cómo trabaja Eduardo Ese sentido del humor que todos ponen a la hora del ensayo hace más amena esa relación entre todos los músicos ¡Gracias! 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 Nadie me están haciendo, ¿eh? Si, 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 si no va a entrar. De tocar con todos estos compañeros músicos. Me gustaría estar aquí, ¿no? Nadie viene ni por el dinero, ni por que tiene que, ni por nada de eso. O sea, todos venimos porque realmente nos gusta, porque disfrutamos la música. Y todo el entusiasmo de nosotros, ¿no? Porque pues uno lo hace pues en la mejor disposición y es algo que es para todos, ¿no? Lo disfrutamos nosotros como lo va a disfrutar la gente. y pues eso es, ¿no? O sea, es una retroalimentación. El trabajo es con cada una de las personas y creo que el reto o el éxito de la orquesta ha sido que se crea un grupo, un grupo de amigos en el que trabajemos juntos sin necesidad de que haya cosas extra musicales a las cuales haya que ponerle atención. Hola, hola. Interactuar con compañeros músicos de otras orquestas, ¿no? Los músicos de todas partes de Jalapa, ¿no? De las Fónicas, de Junín, de aquí de la Facultad. Y al final siempre hay una fiesta que es muy buena con caras de chicos. Especial, por cierto. Sí, eso es lo que se hace. A ver, Anika, señor, que está bien. ¡Gracias, güey! ¡Sol es tu amor del deseo! ¡Sol es tu amor! ¡Sol es tu amor! ¡Sol es tu amor! Se comunió conmigo, me ofreció participar en el proyecto, me platicó de todo lo que se iba a tocar, de las personas, la intención. Muy bonito y me interesó. Le agradezco mucho su invitación. Los retos de hacer este proyecto que es crear una relación, primero desde mí hacia ellos, y después de entre nosotros, porque realmente todos somos, es una red, todos estamos conectados con todos, que es lo importante. Muy emocionado. Sí, ha sido una experiencia inigualable. Sí, yo también estoy muy feliz, muy tranquilo. Confiado en que va a salir un buen resultado, pues es producto de nuestra entusiasma y del amor a lo que sigue. Me da mucho gusto que se le haya, se haya juntado mucha gente por primera vez a estos 15 años, de lo que sé. Y espero que siga para adelante y con más gente. Todavía. Esta interacción, disfruto mucho el pre, el durante y el post, los conciertos, ¿no? Y el pre es una cosa muy bonita. También te decía, le damos a año con año a la profesora que está bien. Me parece que somos puros amigos, puros compañeros, y es puros, no hay obligación, no es un trabajo, y se siente la diferencia. Es un trabajo muy enriquecedor, que permite explorar y estallar artes musicales que ya están unidos. Y empezar, la verdad se siente esta ansiedad de poder por fin presentar el trabajo que hicimos durante todas las semanas. Siento que hay un gran entusiasmo de parte de los jóvenes, hay un gran compromiso con la música, y aunque hay un ambiente muy jovial, hay mucha seriedad a la hora de trabajar. Lo cual me gusta mucho, hay puntualidad, hay este, no sé, me gusta mucho el brillo. Porque están muy estacionales, muy estudiosos, y le echan las ganas. Que lo que más se busca luego en este medio, que la gente esté interesada en hacer música, aunque no haya dinero de por medio. Luego nos hacemos peceros, y nomás queremos irse y nos pagan. Y eso es lo bonito de la orquesta, que es por amor al arte y por eso se logran las cosas. Tocando muy bien, que es una generación que viene muy fuerte tocando, que los solistas tocan excelente, y que la sinfonía es muy interesante. Es una sinfonía muy bonita. Son unas varias generaciones de estudiantes de la facultad, unos egresados, otros estudiando. Es un proyecto maravilloso, y espero, espero que en el futuro podamos seguir formando. Pienso que la orquesta está en estos 15 años en un apogeo. Porque se está consolidando un proyecto que varios hacen suyo. Porque es simplemente un espacio para hacer lo que más le gusta a cada quien. Tocar, tocar sin necesidad de estar poniendo atención a otros. La orquesta está en los coches de la orquesta de la orquesta. La orquesta está en los coches de la orquesta. Estamos descarga de decirle que hay gente nueva, porque a veces pueden unos, a veces pueden otros. Pero el grupo siempre es el mismo, y sobre todo, lo que nos invita a venir es siempre lo mismo, no? Las ganas de tocar juntos. Sí, como juntarnos otra vez con nuestros compañeros de, pues, no nada más de generación, sino de, pues, conocirlos de años, ¿no? Y que, pues, solamente ahorita nos podemos juntar. Ahorita, después del intermedio, la Sinfonía Número 7, ¿no? Ahorita, ahorita. ¿Qué dirían a la orquesta en estos 15 años que cumple? Muchas felicidades, que sigan siempre así. Es un puente muy noble, muy leal. Todos tienen muchas ganas, están aquí porque de veras es amor al arte, ¿no? Entonces, muchas felicidades y que sigan. Y gracias a todos los de la orquesta, a May, a Eduardo, que son como los que tienen más tiempo aquí, a David. Y, pues, qué bueno que sigan con esto y que sigan juntos y siendo amigos. Yo creo que esto va para más largo. Un concierto de 15 aniversario, muy contenta, es de haber compartido con Silvia y la vida. Bueno, pues, a mí también me da mucho gusto haber podido compartir con todos mis amigos. Y la verdad que ojalá se repita otros 15 años más, otros 50 mejor. Y ya ahora sí a disfrutar las vacaciones. Tú dices, porque tú... Yo quiero agradecer a Eduardo, que sí que siempre está bien como el iniciador, motivador. Y que siempre nos guste para acá, para que nos sigamos. Pues, yo estoy muy contenta porque ver a los amigos después de tanto tiempo, a muchos se me gustó, ¿no? Y más fuerte, pues, no lo ha sido tanto. Entonces, aquí me ha sido mucho más que Eva y cuando nos tocamos ya. Entonces, es una bonita relación. Bueno, yo estoy muy agradecida y muy contenta porque, aunque no todos ya vamos a decir al mismo tiempo, siempre tienen toda la disposición para aceptarnos, recibirlos. Y, pues, como si nos conociéramos de toda la vida, disfrutar juntos, la música afuera, la amistad, todo. Entonces, es el apoyo que nos damos. ¿Y qué tal estuvo la quinceañera? A ver, cuente. Ella le dio mordida a Tati. Muy bien, muy bonita la fiesta. Y, como dice Margarita, este, es bien bonito de repente voltear y ver toda la gente que se ha venido en este camino. Con mi amiga Irma, sí, igual compartimos así de los videos que subió Eduardo desde los bases. Hola, ¿no? Todo muy bonito. Muchas gracias. Sobre todo, sobre todo por la amistad. ¿Qué se dirían después de estos quince años? Sí, pues, otros. Quince al cuadrado. Bien. Quince al cuadrado. Sí, me ganaba. Felicidades. Gracias. Felicítense ustedes también. Sí. Quiero agradecer a todos, a todos los que hicieron parte del proyecto, a todos los que fueron, a los ensayos, a todos los que agarraron sus cosas, salieron de su casa y dijeron vamos a hacer música porque, pues, porque nos gusta, porque creemos en el proyecto, porque quieren ser parte de esto. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!